Chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a dar unos remedios muy eficaces para eliminar la caspa del cuero cabelludo. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Bueno, para nuestra primera mascarilla vas a necesitar limón y bicarbonato de sodio. Vas a exprimir varios limones hasta conseguir unas dos cucharadas medias grandes. Y después vas a aplicar una cucharada de bicarbonato de sodio. El limón ayuda a eliminar la grasa del cabello, especialmente la que se acumula en el cuero cabelludo gracias a su efecto astringente que reduce la secreción del sebo. El bicarbonato de sodio es bueno para tratar la caspa. Es un agente limpiador que funciona de una manera similar al shampoo, ya que ayuda a remover la acumulación de grasa excesiva del cuero cabelludo y es un exfoliante natural excelente. También puedes aplicar una cucharada de bicarbonato de sodio en tu shampoo. Lo revuelves muy bien y después lo aplicas a tu cabeza en movimientos circulares masajeando el cuero cabelludo de esta manera. Puedes utilizar el cabello seco o mojado, como más prefieras. Gracias por ver el video. Después de aplicarla, déjala en tu cabello de 20 a 30 minutos y después enjuagas. En la siguiente mascarilla vas a necesitar vinagre, bicarbonato de sodio, aceite de árbol de té y limón. Vas a exprimir varios limones hasta conseguir dos cucharadas de limón. Después vas a aplicar una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de bicarbonato de sodio y aproximadamente 5 a 10 gotitas de aceite de árbol de té. Vas a revolver todo y en tu cabello mojado o seco vas a aplicar la mezcla. El aceite de árbol de té es uno de los antisépticos naturales más potentes que existen. Conocido por sus propiedades antifúngicas, antivíricas y antibacterianas, te ayudan a prevenir la caspa. También puedes aplicar unas 5 gotitas de este aceite en tu shampoo y lavar como costumbre. Conocido por sus propiedades antifúngicas, antifúngicas y antibacterianas, te ayudan a prevenir la caspa. Ya que te hayas aplicado tu mascarilla, espera de 20 a media hora y después puedes bañarte como de costumbre. Y para la siguiente mascarilla solamente necesitas partes iguales de vinagre y de agua. Lo revuelves y después lo aplicas en el cabello. El vinagre de manzana tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayudan a combatir las bacterias y hongos que causan la caspa, la picazón y la sequedad del cuero cabelludo. También puedes usar vinagre blanco si no tienes de manzana. Los dos tienen el mismo efecto. Y bueno chicos, para todas las mascarillas vas a esperarte de 20 a 30 minutos para después poder enjuagar como de costumbre. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide ver estos otros videitos de aquí. Si tienen alguna recomendación de videos, déjenmelo saber en los comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.